La historia me pasó una vez, la historia de aquel hombre grita rana grita tres, que un día en la garabuna se dio vuelta tres. Cuatro besos, 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 cuatro besos que no hay miedo debajo de la lluvia. Saben que no hay verdad toda la mentira que llaman realidad y escuchan la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Un beso, cuatro besos, cuatro besos. Un beso, cuatro besos, cuatro besos. Un beso, 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 cuatro besos.